Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, mi nombre es Matías Rodríguez y hoy vamos a hablar acerca de glándulas de una manera muy sencilla. Vamos a hablar qué son las glándulas, cuáles son las glándulas de nuestro cuerpo, principalmente las glándulas endocrinas, las que segregan hormonas a nuestro torrente sanguíneo. Vamos a hablar cuál es su función, bueno, los diferentes tipos de glándulas. Realmente este video va a ser muy bueno, muy sencillo para que puedas tener un conocimiento general y también específico acerca de este tema que hay veces se nos complica, pero que realmente no es tan complicado. Así que vamos directamente a nuestra presentación. Bueno, recuerda que este video forma parte de una serie de sistema endocrino que te lo voy a dejar acá arriba y acá abajo en la descripción para que vayas a verlo. Si no has visto el video anterior, anda primero ese para que puedas entender mejor este. Hablemos un poquito acerca de glándulas. Bueno, glándulas. ¿Qué son las glándulas? Nosotros habíamos hablado que son pequeñas fábricas y antes de empezar a hablar de qué son, te muestro este cuadro que está genial. Mira, nosotros al final del video vamos a volver sobre esta imagen porque esta imagen es un resumen magistral de todas las glándulas. Más que nada es un resumen magistral acerca del sistema endocrino porque nos va a mostrar acá la glándula hipófisis o pituitaria y todas las hormonas que se agregan y el lugar de acción. Y también va a hablarnos de hormonas que se agregan que van a ir a actuar sobre otras glándulas. Realmente es un resumen muy bueno acerca de todo lo que es glándulas y sistema endocrino. Pero quizás ahora la estás viendo y no la estás entendiendo mucho. Así que vamos a ir unos pasos previos para que podamos tener una comprensión más general de esto. Vamos a primero ver esta imagen que la hemos visto 200 veces. Si has estado buscando acerca del sistema endocrino. Y acá en esta imagen nos menciona los diferentes tipos de glándulas. Por ejemplo está el hipotálamo, la glándula pituitaria, glándulas tiroides y paratiroides. La tiroides es esta que encontramos aquí. La paratiroides son unos puntitos, cuatro puntitos en la glándula tiroides. El páncreas que se encuentra detrás del estómago. Las glándulas adrenales o suprarrenales que son las que están arriba de lo que serían los riñones. La placenta durante el embarazo, testículo en hombres, ovario en mujeres y timo. Bueno, también está la glándula pineal. Bueno, hay diferentes tipos de glándulas. Acá hay otros dibujos también como para que nosotros podamos hacer una comprensión más general de cuáles son las glándulas. Estamos viendo acá cuáles son y dónde se encuentra cada una de ellas. Cosa de que cuando nosotros mencionemos estemos al tanto de dónde se ubica cada una de ellas. Bueno, ¿qué es una glándula? Acá tenemos este dibujo que es como una fábrica, ¿no? ¿Por qué? Porque una glándula va a ser esto, va a ser como una pequeña fábrica. La definición nos dice que el órgano que se encarga de elaborar y segregar sustancias necesarias para el funcionamiento del organismo o que han de ser eliminados por él. Es un órgano que produce una o más sustancias como las hormonas. Los jugos digestivos, el sudor, lágrimas, saliva o la leche. Entonces, lo principal es que la fábrica esta que es la glándula segrega, produce hormonas. ¿Hormonas como cuáles? Bueno, hormonas de diferentes tipos. Porque no todas las hormonas son iguales. Cada hormona tiene una función específica. Por eso vas a ver el dibujo acá que tienen diferentes llaves. Y estas hormonas, sí, dijémonos. Las glándulas endocrinas, porque hay varios tipos de glándulas. Pueden estar las endocrinas o las exocrinas. Las endocrinas liberan las sustancias directamente a la corriente sanguínea. Entonces vemos acá el dibujo que esta es una glándula endocrina. La glándula segrega hormonas, ¿a dónde? Al torrente sanguíneo. Y van a viajar por el torrente sanguíneo, ¿bien? Eso es endocrina. ¿Por qué? Porque también están las exocrinas. Que las exocrinas liberan la sustancia en un conducto o abertura al interior o al exterior del cuerpo. Claro, hay glándulas exocrinas. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas que producen el sudor hacia el exterior del cuerpo. Son glándulas, también se agregan sustancias, pero así el exterior del cuerpo, los jugos digestivos, también el interior del cuerpo. Pero en este caso nosotros vamos a hablar específicamente de las glándulas endocrinas. Las que se agregan sustancias como las hormonas al interior del cuerpo. Entonces vamos a tener esta glándula endocrina que va a segregar una hormona. La hormona va a entrar al torrente sanguíneo, va a viajar por él y va a llegar a la célula. Y una vez que llega a la célula una hormona, las hormonas son activadores de procesos. Activan procesos. Entonces llegan a la célula y la célula va a producir cambios químicos. Van a cambiar cosas una vez que llega la hormona a la célula. Por ejemplo, viene la hormona y le dice célula activa el proceso de la glucólisis. Entonces comienza el proceso de la glucólisis. O célula empieza la oxidación de las grasas y la célula comienza la oxidación de las grasas. De eso se tratan las hormonas, son activadores de procesos, mensajeros químicos. Que van a llevar información, mensajes para que comiencen procesos. Puede pasar también, ¿qué cosa? Que estas glándulas se agregan hormonas, pero que vaya a activar otras glándulas. ¿Por qué? Porque yo no tenía la hormona específica que necesitaba el cuerpo. Entonces, como glándula, se agrega una hormona que va a activar otras glándulas. Y esas otras glándulas ahí sí van a segrear hormonas que van a viajar por el torrente sanguíneo. Y van a ir y van a llegar a la célula para que produzca cambios químicos. ¿Se entiende? Entonces, estas hormonas que por ahí son producidas por la glándula principal, que en este caso podría ser la glándula hipófisis o pituitaria. Que se agregan hormonas para que active otras glándulas. Este tipo de hormonas que van a activar estas otras glándulas se llaman hormonas trópicas o tróficas, también llamadas. ¿Bien? Las que activan a otras glándulas. Mira, no sé si ya estás encontrando otra explicación como esta en otro lado. Así que mira, si no te has suscrito, suscríbete porque vamos a seguir viendo varios videos más como este. Y ahora a continuación, mira, vamos a hablar de la glándula hipófisis. La glándula hipófisis es la glándula maestra. Va a regular el control hormonal de todo el cuerpo. Y la glándula hipófisis se va a encontrar acá. En esta región se va a encontrar como una cavidad ósea llamada silla turca. Se va a encontrar ahí. Y en la región del hipotálamo. Nosotros vamos a ver que tenemos acá el tálamo, el hipotálamo. Y después tenemos aquí abajo hipófisis o también llamada glándula pituitaria. ¿Qué es el hipotálamo? Que también lo vamos a escuchar nombrar bastante. Es una parte del encéfalo situada en la zona central de la base del cerebro que controla la función del sistema nervioso y la actividad del hipófisis. Es decir, el hipotálamo vendría a ser esto. El hipotálamo es esta región, como dice ahí, ubicada en la zona de esta zona del cerebro. El hipotálamo ve todo lo que está pasando en el cuerpo. Es un centro de control. Análiza. Tiene pantallas. En vez de acá de haber mapas, está todo el cuerpo. Cada célula está analizando el control de todo el cuerpo. Una célula tiene una necesidad y el hipotálamo lo va a saber. Y le va a dar aviso a la glándula pituitaria o hipófisis para que se agregue hormonas y vaya a resolver el problema. ¿Sí? Entonces, es el centro de control. Siempre me da gracia este de acá que está diciendo, hey, suscríbete al canal. Después, vamos a tener acá esto que es una cadena de mando. Nosotros vamos a ver que en hormonas es toda una cadena de mando. Por sobre todo, tenemos la glándula hipófisis o pituitaria. Ahí, bueno, la que manda la glándula hipófisis o pituitaria sería el hipotálamo. Y después se va a empezar a desprender cadenas de mando. Hormonas. Que esas hormonas activan otras glándulas. Esas otras glándulas segregan otras hormonas. Y esas hormonas van a activar procesos. Esta es la glándula hipófisis o glándula pituitaria. Nosotros la vemos aquí. Y vamos a ver que está conformado por lo que sería el lóbulo anterior o también llamado adenohipófisis. Una hipófisis media que aún no se conoce la función. Muchos creen que solamente es divisora de lo que es el lóbulo anterior y posterior. Y después tenemos el lóbulo posterior o neurohipófisis. ¿Bien? Bueno, entonces, acá está un poquito el resumen de lo que veníamos hablando. Está el hipotálamo. El hipotálamo le va a dar aviso a la hipófisis. Va a regular el hipófisis. Y desde el hipófisis, esta glándula, puede haber dos cosas. Uno, que mande hormonas directamente a la célula. O la otra opción, puede ser que la hipófisis, dije U, nada que ver. O la otra opción es que vaya a otras glándulas hormonales, las active, para que recién ahí envíe hormonas a células objetivos. Entonces, están estas dos opciones. Vemos esta imagen. Este lóbulo anterior y el lóbulo posterior. El lóbulo anterior, habíamos dicho que se llamaba adenohipófisis, el lóbulo posterior neurohipófisis. Y vemos acá estas conexiones nerviosas, que dice acá, son células neurosecretoras. ¿Qué pasa con lo que sería la neurohipófisis? Que vemos el nombre neuro, va a tener bastante que ver con esto. Que las neuronas llegan, pasan directo. Es como que estuviera todo el tiempo la puerta abierta entre el lóbulo posterior y el hipotálamo. Entonces, todo lo que se entera del hipotálamo directamente lo sabe del lóbulo posterior y puede segregar hormonas directo. Es como que tiene un pase directo. Por el otro lado, en el lóbulo anterior, lo que es la adenohipófisis, no. No van directo estas neuronas al lóbulo anterior. Entonces, el hipotálamo va a tener que segregar hormonas, también que son las hormonas hipotalámicas, que se la conoce, para que le den aviso al lóbulo anterior y del lóbulo anterior recién ahí segregar otras hormonas. Es como que el lóbulo anterior sí tiene la puerta cerrada. Entonces, le van a tener que venir a golpear a decir la información. El otro, no. ¿Bien? Entonces, si nos fijamos acá, bueno, este cuadrito está interesante. Lo pueden ustedes pausar y ver con tranquilidad. Pero fijémonos, acá está lo que sería el lóbulo posterior, ¿sí? La neurohipófisis y acá el lóbulo anterior, la adenohipófisis. Este que yo les decía que está como todas las puertas abiertas todo el tiempo. Fíjense, hormona liberadora del hipotálamo. No libera en esta parte, el hipotálamo, ¿sí? Una neurona, ¿por qué? Porque tiene el pase directo. Entonces, directamente activa hormonas desde el hipófisis, desde la glándula. Como ADH, oxitocina, que la vamos a ver luego. En cambio, la adenohipófisis, fíjense, hormona liberadora del hipotálamo. Y tenemos todas estas que se liberan desde el hipotálamo para que le den aviso a la hipófisis. Y desde la hipófisis, bueno, ahí ya están todas estas hormonas, ¿sí? Que luego tienen su función específica. Miren, para que no anden haciendo zoom, ahí está un poquito más en grande lo que serían las hormonas de la neurohipófisis. Y acá, lo de la adenohipófisis, ¿sí? Ustedes le pueden poner pausa. Si no te has suscrito todavía, suscríbete al canal. Bueno, seguimos avanzando y llegamos por fin a esta imagen que habíamos dicho que la íbamos a ver con un poquito más de detenimiento. Y mira acá, te dije que me gustaba mucho, ¿por qué? Porque va a decir de cada lóbulo qué hormonas se agrega y hacia dónde van. Están los dibujitos y todo, miren, muy bueno, de verdad. La hipófisis posterior va a segregar dos hormonas principales. Por un lado, la oxitocina, que va a actuar sobre mamas, útero. Y después la vasopredecina o antidiurética, que va a actuar sobre los riñones. Va a ayudar a la conservación del agua corporal. Por el otro lado, tenemos la hipófisis anterior, que va a segregar la hormona de crecimiento, la prolactina. Y hasta acá, todas estas cuatro que nombre, vasopredecina, oxitocina, hormona de crecimiento y prolactina, son hormonas que van a ir directo hacia la célula que necesitan actuar. Es decir, no se necesitan otro intermediario. Van, se agregan desde la hipófisis y van directo hacia la célula que necesitan actuar. En cambio, ahora hay otras que vamos a conocerla como hormonas tróficas o trópicas, que son estas cuatro. LH, que significa leutenizante, fóliculo estimulante, adenocorticotrófina y tiroestimulante. Estas hormonas tróficas se las conoce así porque van a ir a activar otras glándulas, que a su vez esas glándulas se agregan otras hormonas. Y eso es lo que habíamos hablado antes. Entonces, acá tengo, por ejemplo, la leutenizante y la fóliculo estimulante van a ir sobre los testículos y ovarios para que estos se agregan a su vez. Bueno, acá ponen algunos ejemplos. Estrógeno, progesterona, los ovarios, los testículos, testosterona. Adenocorticotrófina, ¿a cuál glándula va a activar? A la corteza suprarrenal. Le va a decir, corteza, me mandan a que produzcas hormonas. Entonces, va a llegar esta hormona, le va a decir la corteza suprarrenal que se ponga en funcionamiento y entonces va a segregar todas las cantidades de hormonas que segrega la corteza suprarrenal. Y después, la tiroestimulante va a estimular justamente la tiroides. La tiro de ahí, bueno, ahí están todas las hormonas tiroideas. Cada una de estas glándulas las vamos a ir viendo por separados. Nosotros acá en la descripción yo te voy a dejar de cada glándula el link para los videos para que vos podés ir viendo. Va a ser una serie de varios videos en los cuales vamos a ir viendo hormona por hormona. Mira, yo te muestro acá. Tengo, bueno, luego hormonas. Te quiero mostrar un cuadrito. Fíjense todas las cosas que vamos a ver acá. Son muchas, muchas. Bueno, tengo cuadros como estos. Y estos cuadros, fíjémonos, dice hormonas, el órgano objetivo y función. Nos va a ir ordenando en todo esto. Y vamos a ir pudiendo ver justamente la hormona específica, el órgano objetivo y la función. Vamos a ir viendo cada una de estas. Realmente se nos va a hacer mucho, mucho más sencillo. Va a estar muy bueno esto que vamos a hacer. Así que, bueno, mira. Si te ha gustado el video, déjame algún comentario. No olvides de suscribirte. Si quieres, también activa la campanita. Esto se sirve a vos para justamente que te llegue la notificación más rápido cuando subo un video. Y de verdad, tu suscripción me ayuda mucho a mí a seguir creando contenido como este. Todo el canal está funcionando. Y puedo seguir subiendo videos por ustedes. Que se han suscrito al canal. Han estado ahí siempre presentes. Así que, muchas gracias por eso. Los ánimo. No te dejes este video sin suscribirte. y dejar algún comentario. Nos estamos viendo. Chau, chau.